Es así, nosotros aún continuamos trabajando dentro del proceso de preinscripción temprana, donde los niños y niñas, conjuntamente con sus familias, eligieron los centros educativos de enseñanza media. Seguimos trabajando en el interior del departamento porque aún nos quedan algunas situaciones particulares de algunas familias estudiantes que no han realizado ese proceso de preinscripción. Una evaluación altamente positiva porque llegamos al 97% de los estudiantes preinscriptos en enseñanza media básica. Lo que se ha logrado también con la cohorte 2015, que eran estudiantes que no estaban en ningún subsistema, también se logró que se inscribieran. La valoración es altamente positiva, sin bien la unidad de integración educativa en el departamento es relativamente nueva porque tiene dos meses de su funcionamiento. Hemos trabajado conjuntamente con Pierina, que es la articuladora interinstitucional, y con la Comisión Descentralizada de Educación, donde nosotros también participamos y formamos parte de ello, todo en pro de la educación para todos. ¿Cuáles son los objetivos para el próximo año, María José? Continuar con la cohorte 2016, donde los estudiantes, ahora nosotros estamos trabajando con enseñanza media para hacer ese seguimiento, siempre en el marco de la protección de las trayectorias continuas de los estudiantes. María José, en lo personal, la adaptación al nuevo cargo. Excelente, con muchas ganas de trabajar. Hemos conformado un buen equipo de trabajo conjuntamente con Pierina. Nosotros en el día de hoy estamos yendo a Montevideo justamente para hacer la evaluación y cierre de las actividades que hemos realizado durante el año y altamente positiva y con muchas ganas y muchos proyectos para el 2017.